Escuchen esto. Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes. Se trata de un Última Hora en la que nos informan de que fallece de manera repentina y misteriosamente el general sucesor de Raúl Castro. Es el hombre más importante y de máxima confianza de Raúl y también lo había sido de Fidel. ¿Que es un hombre de avanzada edad? Sí, pero también es curioso que sea el quinto general que pierde su vida en un mes. Ramón Espinosa Martín es el general de cuerpo de ejército, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, héroe de la República de Cuba y de trabajo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo están tratando de cubrir esta sombra, este vacío que puede dejar la figura de Raúl? Bueno, también por otra parte se dice que si Raúl no ha fallecido todavía, pues deberá asistir al sepelio de este hombre, de su máxima confianza, es decir, por nada del mundo se lo va a perder. Bueno, como lo han escuchado, algunos militares están desertando y pueden presentar sus bajas y marcharse para Estados Unidos. Hay miedo a este vacío, a esta sombra alargada que deja la figura del dictador. Hay también mucha especulación sobre esta muerte de Raúl, si ya está muerto, si todavía tiene miedo a decirlo, por las repercusiones, lo que hablábamos el otro día de la desestabilización social. Lo cierto es que los altos cargos militares que podrían tomar ese control o que podrían hacerle frente a Díaz-Canel o a la familia de Castro, realmente, misteriosamente, están sucediendo estas cosas. Bueno, pues nada, esto sale en el periódico Granma, en el que pueden verlo y escucharlo, y ahí continúan los cubanos, algunos sin enterarse, porque todo esto entre los apagones, y que como ya sabemos la información en este país, pues se da como se da, pues sabemos que el silencio es uno de los métodos, pues ya sabemos cómo son los regímenes dictatoriales, con lo cual muchos de ellos están sin enterarse, afortunadamente a través de las redes sociales sabemos algunas de estas cosas. De todas formas, siguen dando información con cuenta gotas, pero ya cada vez son más las voces que dicen que efectivamente Raúl está muerto, lo que pasa es que están tardando un poquito en decirlo, por otra parte, lo habitual en estos casos. Un besito muy grande, amigos. Bueno, ahí suena la lluvia. En Galicia ya estamos empezando este otoño así muy lluvioso y da gusto escucharla. Un besito muy grande.